Un día 28 de enero, como me hiere esta fecha, a Dolamberto Quintero, lo seguía una camioneta, iban con rumbo al salado, nomas a dar una vuelta. Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, su compañero le dijo, no siguió una camioneta, Lamberto sonriendo dijo, ¿A qué son las metralletas? Y a cerquita del salado, rugieron dos R15, ahí dejaron un muerto, enemigo de Lamberto, yo quisiera que fuera cuento, pero señores es cierto. Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado, cuando unas balas certeras, la vida le arrebataron. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, dos días después de su muerte, vuelven a sonar los tiros, ahí quedaron diez hombres, por esos mismos motivos. Puente que va a tierra blanca, tú que lo viste pasar, recuérdales que a Lamberto, nunca se podrá olvidar, que por mi parte aseguro, que a Cefa tem fuleca.